Buenas tardes, mirad, hoy en compras de última hora hemos comprado este lotecillo de cosas en 10 euros ya al final del día y bueno, pues ha hecho mal tiempo y todo venga, vamos a empezar por las latas, ¿vale? aquí tenemos esta lata del gorriaga lo pone en su interior, Irún, de los payasos y tal, que no tiene código de barra ni nada esto pues se puede vender sobre unos 5 euros perfectamente luego esta caja de madera, que es como, yo que sé, una especie de joyero bueno, me llaman la atención las cajas de madera, esto es moderno luego tenemos la caja de LiniTool, que LiniTool, pues se pone bálsamo del Perú esto es un medicamento muy antiguo que aún se utiliza en la actualidad Tres Blit Blade estos, no sé si lo pronuncio bien o no, siempre me corrigen los chiquillos y bueno, aquí tenemos un pelotazo, que bajo mi punto de vista es un pelotazo, no es muy valioso pero bueno, es un pelotazo una lancha de Playmobil del año 1988, a ver si enfocará bien, ahora, ¿no es? de Playmobil del año 1988, tiene la lancha los mismos años que yo eso sí, la lancha está mejor que yo, ¿dónde va a parar? y bueno, aquí tenemos un coche de Playmobil también, de 2008 y aquí tenemos un barco de los Pin y Pon, imaginaos que era de los Pin y Pon por eso le faltan unos cuantos accesorios, pero bueno, por todo he pagado 10 euros entonces he mirado, el barco se puede vender por unos 5 euritos la lata sobre unos 7 euros, esa de madera sobre unos 3 euros esa de LiniTool la veis que está estropeada, pero bueno, es antiguo, es interesante 5 euros perfectamente, otros 5 euros perfectamente los 3 Biliblai son originales, la lancha esta de Playmobil unos 10 euros y el coche sobre 5 ¿qué os parece? ¿os ha parecido buena compra o no?